¿Cómo estamos? ¿Qué tal y qué tal? Bienvenidos hasta la primer reseño oficial Aquí en el canal del Gordo Lopo, esta vez le tocará la figura del Dr. Gancrena Como ustedes ya se pudieron dar cuenta, en la parte de atrás tenemos algunas cuentas de las figuras de Max Steel Pero bueno, en esta ocasión estamos para hablar sobre todas ellas, sino para hablar sobre este figurón Que es el Dr. Gancrena ¿Dónde está la acción man? Hey, ¿Quién eres tú? Soy Max Steel Ok, bueno, tú quítate de mi camino, estoy buscando acción Ese quítate de mi camino es un trabajo para acción, turbo Para serles sinceros, esta es una figura que siempre me ha hecho ilusión desde que la he tenido hasta la actualidad He tratado de mantenerla con vida desde hace... Desde que tengo 5 años, pero esta vez no estamos aquí para hablarte de mi propia vida Sino para mostrarte las cualidades de este grisimo amigo Como ustedes pueden ver, si no son ciegos, tiene movilidad en el brazo Bueno, al menos parece que lo podemos saludar un poco Al igual que también del brazo izquierdo, solamente se puede rotar Esta figura podemos abrirle todo el compás, sin problema alguno del pantalón Podemos ver que también las botas son totalmente originales del Dr. X Vemos que también tiene, pues, movilidad en la rodilla Pero, pero, lo malo de esta figura es que no puede rotar la cadera Como lo venía diciendo desde un inicio, el brazo izquierdo tiene una palanca de acción A la cual si lo movemos, el Dr. Cancreen hace esto En esta parte del video te mostraré sobre los puntos buenos y mi calificación propia Sobre esta figura, ya que pues, no cuenta con articulación de brazo, de codo Pero si tiene rotación de brazos, al igual que del brazo izquierdo, tiene rotación Lo malo de esta figura es que no puede mover la cadera, no la mueve Pero, lo único rescatable es que si puede abrir todo el compás de la figura Pueden mover las rodillas y pueden mover los pies Lo malo de esta figura es que no se puede mantener por si sola, quieta, ni parada Porque el peso de la figura le termina ganando Así es que ese es un punto malo A mi gusto personal sobre la figura yo la califico con un 8.5 Porque no es tan mala, lo rescatable es el movimiento de cabeza Y, pues, los colores que tiene Y, pues, los colores que tiene que hacer Y, pues, los colores que tiene que tener Ethereum Y, pues, los colores que tiene aquí